hola buen día hoy les voy a hablar de cuál es la forma correcta de instalar una aplicación y cómo buscarla entonces vamos a ir al navegador de google y vamos a intentar descargar una aplicación entonces como ejemplo voy a tomar una aplicación de pdf entonces sólo voy a seguir pdf-same entonces le doy enter lo primero que nos tenemos que fijar es tratar de entrar en una página que sea oficial ya que sea la página de la aplicación por ejemplo acá es como una página de terceros esas páginas de terceros son las que nos pueden llevar a descargar virus o tener varios problemas por ejemplo acá la primera es la original spdf-same.org y nos fijamos que es de la página de ellos entonces vamos a buscar donde dice descargar o donde dice download por ejemplo acá arriba dice descargar entonces le damos en descargar y siempre buscamos pues la versión gratuita entonces acá me da la opción de descargar la versión gratuita le doy descargar y miramos acá en las opciones entonces me salen dos opciones instalador msi o archivos portables uno puede descargar de forma portable pero si está msi es mucho mejor porque es un programa que ayuda a instalar el el programa de una vez o también archivos que terminen en punto exe entonces vamos a dar instalar msi ya está descargando el programa en lo que descarga vamos a mirar un ejemplo de programas muy comunes que se descargan y traen programas basura por ejemplo el lector de pdf de adobe entonces podemos descargar y miramos que está la página principal también hay para muchas páginas de terceros pero en la principal también nos ofrecen programas que no necesitamos entonces vamos a estar instalando programas que no nos sirven a ver dónde está no esa me está pidiendo un plan a ver cuál es la página normal esta por ejemplo entonces cuando yo le doy descargar a acrobatreader él me dice se instalar la unidad va a descargar mcafee que es un antivirus entonces como esto está seleccionado también va a descargar el antivirus y otro programa que la verdad no necesitamos otro ejemplo es un antivirus que se llama avas free entonces le doy en descargada a ver descarga gratis por ejemplo y él comienza a descargar listo entonces lo abrimos le damos a ejecutar todos modos y le decimos que sí a ver esperamos luego lo vamos a desinstalar en otro vídeo esperamos que cargue y al momento de dar instalar uno no se fija en las letras pequeñas pero acá está diciendo que instalar un navegador y convertir ese navegador en predeterminado entonces cuando yo instalo también me va a instalar un navegador y ya no estoy y ya no podría utilizar google chrome como predeterminado sino sería este navegador y ahí es cuando uno empieza a tener problemas que hay porque me salió este programa porque porque ya no es google chrome porque ahora es este avas no sé qué porque uno generalmente da es siguiente 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 entonces uno tiene que leer muy bien todas estas pestañitas y saber qué es lo que está instalando entonces le damos a instalar y ya él van instalando ahora volviendo al del ejemplo le damos en abrir pdf y bueno la vamos a buscar en otra ubicación porque no todas las veces sale en esta barra para google chrome entonces podemos ir a donde están los puntitos en la parte superior derecha y buscamos descargas y en descargas vamos a la descarga que habíamos hecho y le damos mostrar en carpeta y ese me lleva a la carpeta donde se encuentra y desde ahí la podemos ejecutar entonces volvemos a la aplicación y acá siguiente acepto los términos y condiciones siguiente siguiente idioma inglés instalar y comienza a instalar a veces puedo instalar dos programas a la vez otras veces no permite por ejemplo acá ya no permitió ocurrió un problema con la instalación bueno vamos a instalar el programa del ejemplo listo entonces vamos a dar iniciar y finalizar listo entonces aquí vemos que quedó instalado nuestro programa no siempre sale un acceso directo entonces también lo podemos buscar en el navegador y buscamos pdf scan listo entonces si no hay acceso directo lo que podemos hacer es clic derecho y damos abrir ubicación del archivo y en el acceso directo le damos crear acceso directo para el escritorio no lo voy a crear porque a mí ya me salió pero ese sería como el derecho para instalar una aplicación y fijarse que esté bien instalada y listo eso es todo por hoy muchas gracias y y y y y y y